Y bien amigos ya estamos de regreso en este tu programa CERARTE Te recordamos que estamos transmitiendo desde Córdoba a Veracruz a través de TVO Canal 41 y 80 en Sistema Digital Todos los miércoles en punto de las 7 de la tarde con repetición Los viernes a las 6 CERARTE es una producción más de AudioSack Records Si es de grabación profesional con más de 21 años de experiencia Pioneros y lideres en producción musical de calidad internacional Y seguimos en el estudio con nuestra amiga Sofía Clevide Estábamos hablando de aguas por ahí Híjole Ya se desapareció el chamuco Hola, ¿qué hacen muchachos? Oye, ¿por qué te compraste la camisa y no le quitas el precio? Ah, es que aquí miran que es nueva No, te pasas, vienes consumiendo Somos 43 Oye, saluda en vez de que vengas aquí echando relajo Hola, mucho gusto Hola Chócalas Cerradón, pues hoy vas a aprender mucho Porque Sofía anda promoviendo la lectura Entonces, ¿qué tanto estás leyendo últimamente? Libróloga Libróloga Bueno, Sofía, a ver, platícanos un poquito Tienes algunas obras publicadas Pero ¿de dónde surge esta inspiración para iniciar en el mundo de la escritura? Pues la inspiración nació precisamente de estos viajes que les platicaba De este amor por la tierra, por México Y pues en un inicio yo creo que se remonta un poquito a que mi abuelo tiene un rancho en Oaxaca Y todas las vacaciones de verano allá nos mandaban a todos los chamacos Entonces como el contacto con la naturaleza al andar ahí descalzos corriendo y nadando Y en las cascadas y el caballo y todo eso Nos, como que nos permitía irnos integrando con la tierra Ya conforme fuimos creciendo, lo que fuimos haciendo Pues era continuar viajando Así que el primer lugar en particular fue las Barrancas del Cobre en Chihuahua Una amiga estaba haciendo una Estaba en un albergue jesuita Entonces allí lo que hacen es que los niños de las diferentes comunidades Bajan a ese albergue a estudiar Entonces tuve la posibilidad de estar también allí colaborando con ellos un rato Y ahí fue donde se despertó como que toda esta Toda esta cuestión de cómo viven los raramuris Que por ejemplo les llaman tarahumaras Y tarahumara es una palabra que era un chiste local inventado por los jesuitas Que era como tarado, como tonto Y así se decían entre ellos Entonces cuando llegan a estar aquí en esta región A descubrir esta región indígena Pues cómo se llaman, cómo les vamos a poner Pues tarahumaras Y que al día de hoy nosotros les sigamos diciendo tarahumaras Cuando su cultura, ellos para su cultura son raramuris Que significa los de los pies ligeros Porque pues hacen las competencias más increíbles a nivel mundial Son grandes maratonistas O sea que es despectivo la manera como Pues ahora ya no lo es En su inicio era un término despectivo completamente peyorativo Pero pues hoy en día ya es la manera en cómo se reconocen Lo mismo huicholes, los huicholes son birraricas Y todos les llamamos huicholes Entonces también como que el que seamos de esta tierra Y no nos metamos ahí un poquito a conocer Es lo que a mí me llevó a comenzar la escritura Y así como ya les conté de mi gusto por Harry Potter Toda esa magia Dije ok, esa magia está padrísima Pero ¿y qué tal con todos estos temas reales? Que también son mágicos Y que están en nuestras culturas Y que los chicos por leer otras cosas o ver otras cosas No se acercan más allá de lo que llevamos en la primaria En la escuela Entonces por eso fue que empecé a escribir Fíjate, es algo muy cierto lo que dices Muchas veces tratamos de conocer otros países Otras culturas, otras tradiciones Pero realmente no conocemos lo que hay en nuestro país Y eso fue lo que tú hiciste La verdad es algo admirable Que tú puedas sumergirte en toda la tradición mexicana Que sin duda es bastante amplia, ¿verdad? Así es A mí me llama mucho la atención Me gustaría saber en qué te enfocas en tus libros Y de dónde surge esa inspiración específicamente Pues este En la de Corazón de Jade Que después se llamó Jade Laberinto de un Sueño Porque esto fue muy lindo En Pearson, Latinoamérica La historia fue como elegida Como una historia que trabaja un tema Que casi no se trabaja Que es el etnorrelato El relatar historias de culturas ancestrales Entonces por eso Pearson dijo Se viene a nuestra primera colección De libros infantiles y juveniles Que está en toda América Latina Entonces eso para mí fue un gran aliciente Pasar de una edición pequeña Pero bien bonita A algo ya de pronto en grande Y que se presenta justamente en escuelas Yo hago presentaciones de libros en colegios A donde me invitan Voy a conversar con los papás Porque la propuesta Es que este libro sea leído Por las noches a los niños Que los papás dejen a un ladito La tele o el celular Y hacer esta cuestión De mamá gallina De empollar un poquito Y de vamos a acostarnos a leer Y era lo que les comentaba El tema de los sueños Hemos dejado de lado una sabiduría Que habita en nosotros al dormir Eso es donde salen tus miedos Tus deseos Tus necesidades Y pues te despiertas Y sigues con el día a día Y se te olvidan esos Esos aprendizajes Que nos están Que están allí Claro Bueno Sofía Nos encantaría Que nos respondieras Una última pregunta Pero Antes de que te la terminemos de hacer Nos encantaría también Ir a ver Una cápsula del día Con Contarte Y Renegucié Quédate con nosotros Esto es Ser Arte Contamos para inventar Para innovar Para renovar Para compartir Para aprender Y a veces también contamos Para recordar Los inicios del mundo Bienvenidos a Contarte Un segmento más De este tu programa Ser Arte Hoy mis amigos Les vengo a compartir Un mito maravilloso De los jíbaros Del Ecuador Que nos hablan De cómo Se creó el mundo Allá por esas tierras Cuentan Que hace mucho Pero mucho tiempo El dios Yus Estaba sentado En la nada Un día Pensó En crear algo Y creó la tierra Una inmensa Y vasta Planicie Se abrió Ante sus ojos Y se volvió Redonda El planeta Se había creado Pero estaba lleno De tierra No tenía nada Y entonces El dios Yus Empezó a pensar Que era Algo Interesante Esa bola De tierra Pero Algo le faltaba Y entonces Dijo La voy a vestir Y una vez Pensado esto Tronó los dedos Y de la tierra Empezaron a brotar Las enredaderas Empezaron a crecer Los árboles Los arbustos Se crearon Los bosques Y creado todo eso El dios Yus Sonrió Y lo vio hermoso Y bien hecho Sin embargo Sin embargo Entonces Pensó Algo le falta Algo le falta A todo este Lugar Le falta vida Le faltan seres Y empezó A crear De la nada Y de su pensamiento Más profundo Los animales Más extraños Unos que volaban Otros que nadaban Otros que se arrastraban Y les dijo Anden pues Donde puedan Y quieran Y contento Se paró En la copa Del árbol Más alto Viendo como Los animalitos Andaban Por doquier Pero Vio que Los pescados Les costaba Trabajo Nadar en la tierra O entre las plantas Vio Que Pues si Los 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 pequeños Los pequeños pájaros Y las aves Trataban de volar Pero Algo les faltaba No sabían Hacia donde Y de plano Nada más Brincaba Y brincaba Y entonces Dijo Hágase el agua Y con una jarra Enorme de oro Virtió Y virtió Litros y litros Del vital líquido Azul Que llenó Océanos Creó ríos Lagos Lagunas Y los pescados Por fin nadaron Pero todavía estaban Los que querían volar Y no podían Y entonces Tomando una fina tela De sus ropas Color azul Azul cielo La extendió La agitó Y la arrojó Al cielo Y entonces Fue cielo Y en esa Basta Basta Iluminación Aparecieron Las estrellas Pocas eran Pero aparecieron Apareció el sol Apareció la luna Y las aves Volaron Por primera vez El dios Yus estaba Muy contento Por primera vez Había creado Algo completo Pero le faltaba Alguien Que pudiera Admirar Alguien que pudiera Admirar Esa belleza Y entonces Ocupando la tierra Remojada Creó Una forma Humanoide La metió Al horno Y le dio Aliento de vida Y el hombre Apareció Sobre la tierra Y dándole El mundo Entero El dios Yus Le enseñó La belleza Le enseñó El saber Y el hombre Admirado Y conocedor Del mundo Empezó A crear También Desde entonces El dios Yus Cerró Los brazos Y dejó Aquel Hombre Aquel ser Al que había Entregado Su más valiosa Creación Crear Conocer Saber Y es por eso Que dicen Que desde entonces Nuevas estrellas Aparecieron En el cielo Porque los sueños Y los pensamientos Nacían En la tierra Y así termina Este mito Y así termino yo Muy buenas noches No 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 No